jajaja ahora voy a por suiza suiza te declaro la guerra te puedes callar no me dejas dormir alemania que estas haciendo pero que es este portal yo no estoy haciendo nada yo por ahi no paso oye reino unido te declaro la guerra antes de que aparezca otro portal de esos raros jajaja te voy a ganar alemania un momento como con portal bueno da ideal horror virus maldito marxie asi que cuidadito conmigo que soy peligroso chaval maldita sea te voy a lanzar una bomba nuclear voy a lanzar tambien bombas nucleares a europa jajaja jajaja ahora voy a por noruega y suecia ahora que inglaterra ya no puedes hacer nada jajajaja chaval jajaja ahora A ver, que gran historia, tío, me he emocionado y todo, macho, que final épico, eh, jajaja, es buenísimo, es buenísimo. A ver, que gran historia, alemán, nazi, venía casi todo el mundo en el francés de Harvard, con un misterio en el resto de Francia. A ver, que gran historia, alemán, nazi, venía casi todo el mundo en el francés de Harvard, con un misterio en el francés de Harvard, con un misterio en el francés de Harvard, con un misterio en el francés de Harvard. Mira, Reino Unido, nunca me has querido dar las Malvinas, pero te daré territorio porque soy buena gente, y tampoco quiero que el mundo esté dominado por los nazis. Para derrotar a la Alemania nazi, le tendremos que pedir ayuda al gringo. Voy a intentar revivir el imperio japonés para ayudar a Alemania en la guerra. Estoy cansado de ser solo Venezuela, quiero expandirme más, ya se le voy a declarar la guerra a todo el mundo. Arriba. 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 Gracias por ver el video